Las mujeres del regional hay que estar ahí presentes en el Teatro Metropolita en este próximo domingo. El turno abre a Michelle para nuestro compañero y amigo Paco Macías. Bienvenido. Con una historia de verdad que... ¡Ay! Pues, ¿qué podríamos decir, Paco, de una mujer que aparentemente lo tenía todo y que murió de una manera súbita, triste, sola, en plenitud de facultades a los 29 años, hace 54 años de este caso? Es correcto. Es correcto. ¿De familia artística, Paco? Sí, a Bolengo, por los Peyser y López Yergo, en Tabasco. Pina Josefina Yolanda Peyser López de Yergo. Es una de las pocas actrices que, a pesar de su corta filmografía, dejó profunda huella en el medio artístico. Su belleza era indiscutible. Una mujer culta, admirada por intelectuales. La comparaban con Audrey Hepburn, ¿no? Bueno, sí. En su época. Pina sale a la luz a través del teatro universitario. Recitaba poemas en radio y era una excelente declamadora, además. En 1959 comienza a dar los pasos en el cine. Ella sentía que en México no se aprovechaba o se valoraba su talento como tal. Sentía cierta decepción en los productores. Habría que recordarla y quizá muchos de los televidentes seguramente la recuerdan. Hermosa. Con Días de Otoño en su papel de Luisa, al lado de Ignacio López Tarso. Tarso. Sin embargo, su primera película, Macario, también con este genial actor, habría que hacer una mención. Fue la primera película mexicana galardonada a un Oscar. Aunque no ganó, obtuvo una proyección internacional indiscutible, por supuesto, porque participó en esa película en diferentes festivales. Y sin duda, lo que la llevó a la fama fue una mirada impenetrable al lado de Marlon Brando en Hollywood. Esa película la cotizó altísimo. Pina regresa a México y quiere encontrar nuevamente ese cobijo fílmico que le daba el éxito de esta película. Sin embargo, ella decía, yo prefiero hacer una película de calidad que cinco mediocres. Era una mujer que escogía muy bien el destino de sus cintas, por supuesto. Ya tan corta edad, ¿no? Sí, 29 años. Fue muy corta su actividad fílmica. Pina era una mujer en su vida frágil. Ella se consideraba débil. Quienes le conocían íntimamente señalaban que siempre estaba melancólica y en soledad. Ella vivía en la colonia Condesa, en su departamento, en la calle Pachuca. Y salía muy poco. No era muy dada a asistir a fiestas. Le gustaba mucho el arte. Buscaba mucho el arte a través de su trabajo. Pero qué contraste, ¿no, Paco? ¿Cómo llegar a Hollywood, trabajar con lo más granado de la época? Digo, no cualquiera puede decir que trabajó con un actor de la talla de Marlon Brando. Es correcto y en aquella época. Esa controversia de ser poco social, que sea frágil, cuando por el otro lado mostraba muchos argumentos como actriz, como artista. Es correcto. A veces es difícil entender eso. Dicen que así como tú te sientes, ves el mundo y ves lo que te rodea. La última aparición de Pina Pellicer en televisión fue en el teledrama Pacto de Medianoche, al lado de Manolo Fábregas, en noviembre de 1964. En 1964 marcó una recta final en la vida de esta joven y talentosísima actriz. En abril murió su padre, César, y era su gran consejero, su pilar en él. Ella depositaba toda su confianza. En noviembre actúa en el teleteatro Pacto de Medianoche. Ella interpretaba en esa serie a una joven que pensaba suicidarse una noche de invierno y para lo cual escribe una carta. Manolo Fábregas decía que en los ensayos de esta obra dramática, Pina se mostraba sumamente nerviosa, temblaba, sudaba y él tenía que calmarla. Quien diría que al mes, pocos días después, en diciembre, Pina llega a su departamento, no sin antes escribir una carta a su entrañable amigo Salomón Leiter, que era un actor y posteriormente productor, cineasta, entrañable amigo de Pina, confidente, le escribió una carta. Y Pina se queda en su departamento, ya no sale. El 10 de noviembre de 1964, a las 11 de la mañana, recibe Salomón la carta en su casa en Polanco, la ley. Y en esas líneas, Pina expresaba su cansancio. Decía que ya no tenía fuerzas para seguir adelante, que se sentía desilusionada por mucha gente y que además sentía dolor por las personas a las que les causaría pena y que la amaban. Salomón Leiter inmediatamente salió apresurado de su casa, temía lo peor. Llegó al departamento de Pina y tocó insistentemente. En vano, nadie abría. La portera del edificio le dijo que cinco días atrás Pina había llegado al departamento y no se le había visto más, no había salido más. Forzó las cerraduras. Incluso en alguna de las fotografías se observa la mano de Salomón pendada, porque fue difícil abrir la puerta. Entró al apartamento y encontró a Pina plácidamente dormida en su recámara con su pijama blanca. Parecía descansar plácidamente. En el buró había dos frascos de barbitúricos vacíos. El médico legista determinó que la actriz habría perdido la vida tres días antes. Esto creó conmoción en el medio artístico. Amigos, familiares la acompañaron en su última morada. Sin duda y de verdad que Pina abrió una puerta falsa cuando sentía que otras se le cerraban en su realización fílmica. La soledad, la amargura, la desilusión quizá apagaron la luz de una estrella en el firmamento artístico. Muchas personas la siguen recordando en su memoria como una gran y querida actriz. Qué triste final, ¿no? 29 años. Qué hermosa historia. Un tema actual, se toca en la película Nace una estrella, precisamente la que interpreta Bradley Cooper con Lady Gaga. La soledad de un artista y cómo te puede llegar a lo peor. Una pregunta, ¿llegó a estrenar la obra de teatro del suicidio o ya no? Esa teleserie, era una teleserie capitulada donde cada noche a las 22 horas por Canal 4 se estrenaba un capítulo. Manolo Fábregas era un personaje como fantástico que aparecía en un puente entre neblina y que disuadía a Pina de que no se vaya a su silla. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Paco Macías, como siempre, con historias. Muchísimas gracias. Nos ponen así. No, regresamos, vamos a un cartel. Sí, regresamos. Qué cosa.